En la telenovela Eternamente a Mándonos en Avances, la psicóloga pregunta a Cecilia si no tendrá un riesgo con Ignacio y sus problemas que podrían caer en violencia para ella como también para su hijo. Así que Cecilia no tiene una respuesta clara. Más adelante Fernando sabe que José Juan se va a aprovechar de la situación de Imelda y parece que vendría el fin de ese matrimonio. Finalmente Martina sabe que su enfermedad viene con todo y ella ya no tendrá la misma memoria. Así que ¿qué se supone que ella deba hacer antes que se olvide de todo? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.